Presidente, compañeros diputados, creo evidente la importancia de esta iniciativa, más allá del contenido o la exposición de motivos que viene perfectamente establecida en la iniciativa que se presenta. En síntesis, la realidad es la situación que están viviendo los médicos a nivel nacional, lo que están viviendo aquí en Quintana Roo, que afortunadamente ya no se ha dado como se ha venido dando en estas fechas, pero la urgencia y la propuesta que nosotros estamos presentando que desafortunadamente se subió en esta sesión y no en la pasada, porque nosotros la idea que teníamos era que se dictaminara a través de las comisiones, en su momento se lo mandé a la Presidenta de la Comisión de Justicia, que es la encargada de dictaminar esta iniciativa. Y dada la situación, nos vimos en la obligación de hacerlo de obvia y urgente porque lamentablemente hoy es la última sesión que nosotros estaremos llevando a cabo. Siendo realistas, el que se vaya a comisiones de esta iniciativa quiere decir que prácticamente la estaríamos pateando para que en septiembre o en octubre se esté aprobando cuando ya desconocemos cuáles van a ser las situaciones o las circunstancias que tengamos a nivel pandemia. Es por ello que nosotros estamos abiertos a las demás iniciativas y si se quieren hacer los cambios necesarios o suficientes, que se hagan y que se turnen a este Pleno y que el Pleno lo delibere. Al final de cuentas, el único interés que tenemos nosotros como promoventes y como diputados de esta legislatura es darle certeza a los cuerpos de rescate, a los camilleros, a los doctores, a las enfermeras, al personal de limpieza, a los guardias de seguridad y a todos aquellos que están en los hospitales dándoles las malas noticias a los deudos de que sus familiares han fallecido y que con esa misma desesperación o enojo, coraje o impotencia se desquiten con nuestro personal médico. Creo que ese es el argumento base, el argumento central de esta iniciativa. Nosotros no estamos cerrados aquí entre las propuestas del diputado Chávez, las propuestas de la diputada Lili Campos, que también tienen una iniciativa similar, pero al final de cuentas nosotros lo que queremos es eso, el darles la certeza antes de que nos vayamos, porque lamentablemente entendemos que difícilmente habrá una oportunidad para que podamos sacarlo en un periodo extraordinario. Si lo podemos sacar en un periodo extraordinario sería excelente, pero yo lo veo complejo y se va a perder la oportunidad de esta iniciativa para trabajar con los médicos. Es cuanto.